En este sentido, doctor, nos hablaba que justamente el duelo pues es un proceso natural, pero ¿qué pasa con aquellos procesos que rebasan lo natural? Es decir, que ya se vuelven, pues incluso podríamos llamarlo patológicos, que no pueden superarse, que ha pasado demasiado tiempo y la persona siente que por más que haga un esfuerzo, no puede avanzar en ello. Primero, es cierto que existen duelos patológicos. Son todos aquellos en los cuales no se hace el proceso habitual por el cual la persona se permite y le permiten manifestar su dolor, su tristeza, su enojo. Ese es un punto muy importante de por qué un duelo se complica y a veces se prolonga. Usaste una palabra que me pareció importante, que está vinculada a que las personas en ese proceso tienen dificultades para cumplir con las exigencias que los demás le plantean. Entonces, lo que sucede, y esa es una de las razones por las cuales los procesos se complican, se alargan y dan lugar a los duelos patológicos, es porque el oriente no siente que, no se lo confirma en esa sensación, en esas emociones, en esa manera de pensar que tiene ante esta pérdida. Sí. Podríamos decir que, depende si es normal o si pasa un terreno en lo patológico, la forma en la que se vive, es decir, más bien si el paciente tiene la posibilidad de vivirlo o más bien si se retrae, lo niega y eso ya nos podría dar cabida a que no se resuelva. Así es. Es decir, el paciente acepta como propio y legítimo el dolor, la tristeza y hasta el enojo. La gente muchas veces se enoja, renuncia a sus creencias porque piensa que es injusto lo que le está pasando o lo que le pasó a su ser querido que falleció y se enoja, se enoja y se enoja mucho. Después viene el dolor, siempre aparece el dolor, la tristeza, cuando uno da por, es decir, siente que eso que tenía no va a tenerlo más. En este sentido, doctor, ¿podemos hablar de implicaciones a nivel individual? Ese pensamiento de saber que ya no se va a tener a esa persona y por otro lado, ¿cuáles serían esas implicaciones individuales y si tenemos algunas implicaciones de tipo social? A ver, si entiendo la pregunta, a nivel individual una persona se puede retraer, se aísla socialmente, deja de participar de reuniones habituales. Creo que los duelos se han complicado. En mi experiencia, cuando yo era niño, hace mucho, había, fallecía alguien y la gente se vestía de luto. Las mujeres se vestían de negro, la esposa, y podía llevar el luto el resto de su vida. Las hijas se vestían durante un tiempo, pero aproximadamente de dos años de negro. Y los hombres o bien usaban una corbata negra, un brazalete negro en una camisa blanca, o en un saco, o en el ojalillo del saco usaban una cinta negra. Era toda una clara referencia acerca de, yo estoy pasando por un duelo. No se escuchaba la radio, no se veía televisión porque aquí en Mendoza en esa época no había televisión. No se escuchaba la radio, no se escuchaba música, no se participaba de ningún tipo de fiesta. Y si había un cumpleaños en la proximidad del fallecimiento de un ser querido, esos cumpleaños no se festejaban. La gente daba una clara muestra del dolor que tenía. El día de los muertos, no es cierto que ustedes tienen un alto simbolismo en ustedes, es una diferencia que se ha perdido en esta cultura, aquí en la Argentina, en donde se celebra el día de los muertos, pero de ninguna manera es similar a como lo hacen ustedes o como se hacía hace 50 años atrás, o 60 años atrás. Entonces, es como si al doliente se le exigiera que esté bien cuando no puede estarlo. Y lo peor es que el doliente hace todo un esfuerzo por parecerse a lo que se espera de él, razón por la cual hay una contradicción, una incoherencia entre su estado de ánimo y la manifestación de sus conductas. Estas cosas hacen a que los duelos se compliquen, se prolonguen, paralicen en el tiempo y entonces puede haber personas que vienen a consultar como aún así que la viven como actual cuando en realidad es algo que pertenece al pasado, muchos años atrás. Entonces, esa persona no elaboró su duelo, lo mantiene, porque yo uso una metáfora, no sé si, pero creo que todas las personas nos debemos haber apretado un dedo alguna vez. Si yo le pregunto a las personas, ¿qué dedo se apretó? Las personas empiezan a mirarse las manos y si tienen una cicatriz les resulta bastante fácil decir este dedo. No se puede olvidar de eso, porque el dolor fue intenso y en aquel momento seguramente usted tenía la sensación de que era un dolor que no lo iba a poder soportar más. Pero después de unas horas, hielo mediante, que uno se ponía en el dedo apretado, la persona sentía un alivio, con el correr de los días veía su uña negra, pero después de un tiempo, como ahora le digo, usted tuvo que mirar qué dedo para reconocer cuál fue el dedo que se apretó. Es decir, ante la muerte de un ser querido, uno nunca se olvida, pero un duelo bien elaborado consiste en recordarlo, pero no sentir lo mismo que sintió en aquella oportunidad. Las personas que siguen viviendo como si la situación estuviera vigente, tienen un duelo no elaborado. Muy interesante metáfora y me parece que muy clara para representar justo esto de cómo se puede representar el duelo. ¡Gracias!